Este es el boletín Crecer Semana 2, Día Lunes. El tema de este mes son valores. ¿Cuáles son los valores de Dios? En Mateo 22, 37, Jesús dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Jesús define nuestros valores. Valor 1, amar a Dios con todo nuestro ser. ¿Cómo? Escuchando lo que Él dice. Mateo 4, 4 dice. Y Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Además, hablarle por medio de la oración. En Mateo 6, 6, Jesús dice, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Valor 2, amar a las personas. ¿Cómo? Predicando. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también haciendo discípulos. En Mateo 28, 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y además, en Juan 13, 34, Jesús les dice, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La pregunta es, ¿están estos valores en tu semana actualmente? Vamos al tiempo devocional. El tiempo devocional para esta semana se trata de la palabra de Dios. Para ayudarnos en nuestras vidas, Dios nos ha dejado su palabra escrita. Es la Biblia. El alimento de una vida dirigida por Dios proviene de la Biblia. Necesitamos descubrir el valor de conocer y obedecer su palabra. Que puedas tener el hábito diario de leer, memorizar, meditar y obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Subraya las frases y palabras más importantes que encuentres en este pasaje de la Biblia. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y disierne las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiempo devocional, tres pasos prácticos. Uno, elige dos palabras del pasaje anterior, Hebreos 4, 12, que sean para ti las más importantes. La palabra A, la palabra B. Ahora escribe el significado que estas dos palabras tienen para ti. La palabra A y la palabra B. Segundo, ¿cómo puedes aplicar las verdades aprendidas a tu vida hoy? Escríbelo. Tercero, en esta semana estaremos analizando un texto de la Biblia cada día. Aprende de memoria el texto que más te haya gustado. Y cuatro, ¿qué pasos has dado la semana anterior para lograr la meta práctica? La meta práctica es, tengo un encuentro personal con Dios cada día. Dios te bendiga.